Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy prepararemos filetes con verduras al horno y en la estufa. Te voy a enseñar las dos maneras. Verás que es fácil y este platillo realmente vale la pena. Es muy nutritivo y delicioso. En esta ocasión te voy a dar la receta para 12 filetes, pero si tú haces menos solamente tienes que dividir los ingredientes. Ocuparé filete tilapia. Puedes usar tipo de filete que tú prefieras. También necesitaremos media taza de aceite de oliva. Cilantro finamente picado. Este es a tu gusto. Así que es media taza de jugo de limón o el equivalente a dos limones grandes. Tres ajos frescos. Dos ramas de apio. Cuanto a los vegetales te quiero comentar de que tú puedes utilizar los que prefieras. Los he hecho con calabacitas, con papas, con zanahorias. En esta ocasión yo ocuparé brócoli. Tengo 200 gramos de brócoli y lo piqué en ramitos muy chiquitos. Mira. También tengo dos tazas de vegetales mixtos congelados. Si tú usas vegetales frescos, por ejemplo, la zanahoria, la papa, esos vegetales son más duros. Tendrías que picarlos muy finamente o precocerlos porque los filetes tardan solamente como 20 minutos en cocerse y si pones vegetales así tan duros no se te van a cocer muy bien. Estos vegetales congelados ya están precocidos y son muy fáciles de que se cozan. Ocuparé tres tomates roma finamente picado, un trozo de cebolla también ya está picado y para terminar de sazonar, pimienta molida al gusto, sal al gusto y opcional, yo voy a utilizar jugo sazonador de Maggi con toque a limón, una cucharadita cafetera. Si no lo usas también te van a quedar bien ricos. A mí me gusta mucho el toque que le da. Son todos los ingredientes y vamos a empezar. Aquí lo único que me falta ya es partir el apio y nada más le voy a quitar las orillitas. Voy picando o partiendo en trocitos muy pequeños. El siguiente paso será hacer el sazonador con el que le vamos a dar sabor a nuestro platillo. Y aquí estoy agregando el limón, también agregaré el aceite de oliva, pimienta, esta será a tu gusto, sal, salsa Maggi o jugo Maggi. Esta es una cucharada sopera que tengo aquí, entonces nada más le voy a poner media cucharadita y exprimiré por aquí los ajos. Este si tú no tienes algo como esto puedes hacerlo también picado finamente y esto vas a hacer con los tres ajos. Solamente vas a mezclar y lo tenemos listo. Ahora tengo un tazón aquí y voy a mezclar todos los vegetales. También voy a poner la cebolla, el tomate, el brócoli, los vegetales congelados y si tú los tienes los pones frescos aquí es donde los vas a agregar. También voy a colocar el cilantro. Esta receta es muy fácil y verás que te encantará. Ahora lo que haré es vaciar la mitad más o menos de todo mi aderezo y revolver todo. Verás que este aderezo le va a dar un toque de sabor a los vegetales increíble. Reservaremos los vegetales y ahora nos vamos con los filetes. Meterlos aquí para que toquen todo el condimento que tenemos, el sazonador y vayan marinándose. Haremos esto con todos los filetes que tú vayas a hacer. Y mira, se le van quedando impregnados tanto el ajo, la pimienta y quedará lleno de sabor todo nuestro platillo. Esto lo vamos a hacer con todos. Lo que me sobra se lo pongo a todos. El siguiente paso es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados si los vas a meter al horno. Si los vas a llevar a la estufa, ahorita te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Prepararemos primero lo que vamos a llevar al horno y tengo aquí un refractario. Lo que hago primero es ponerle un poco aquí de marinado. La primera cama que pondré son los vegetales, así esparcidos en todo el refractario. Este tú lo puedes hacer en papel aluminio, pones poquito aceite, le pones los vegetales y enseguida agregas los filetes. La verdad que a mí así me encanta porque se me hace muy práctico y muy rápido. Pero tú lo puedes hacer de la manera que a ti te agrade. Voy a hacer la mitad de los filetes aquí. Voy a agregar un poquito más del caldo que tenemos en el plato para que estén llenos de sabor. El siguiente paso es agregar un poco más de estos vegetales que tenemos todavía bastantes. Si tú haces con zanahoria fresca, lo que puedes hacer es pelarla y hacer como que la sigues pelando y esa ralladura va a ser más fácil que se pueda coser en 20 minutos que es más o menos lo que vamos a llevar al horno este platillo. Mira qué colorido, qué bonito se ve. Y reservaremos el resto de los vegetales para los otros filetes. Ahora sí, está listo para que le pongamos el papel aluminio para que quede bien tapado. Ya llevé al horno los otros filetes y ahora te voy a enseñar cómo hacerlos en un sartén. Trata de utilizar un sartén lo más amplio que tengas. Haremos lo mismo que hicimos con el refractario. Ponerle la grasita aquí para que no se peguen y vamos a colocar una cama igual de vegetales. Colocamos los filetes aquí encima y el resto de todo lo que nos sobró no lo vamos a tirar, se los vamos a poner para que den todo el sabor que nosotros queremos. Ahora sí, mira, ya cubrimos con todos los vegetales. Tengo la olla en la estufa y lo vamos a dejar a un fuego medio para que se cosan lentamente. Lo vamos a tapar. Lo vas a dejar ahí por 20 a 30 minutos hasta que todos los vegetales queden bien blanditos. Los filetes son muy rápidos de cocer. Ya pasaron 25 minutos. Es lo que llevan. Los vegetales están bien cocidos. No los moví para nada. Y ahora vamos a sacar los del horno. Huelen riquísimo. Tuvieron igual al mismo tiempo. Se pueden cocer al mismo tiempo. Ya es cuestión de lo que tú prefieras, que es lo que te guste más. Pero quedan los dos muy bien. Y ahora vamos a servir. Tengo aquí el plato servido. Mira qué delicia. Lo acompañaré con arroz blanco. A mí me encanta acompañarlo con estas galletas saladas. Sabe increíblemente bueno. Y ahora sí, llegó el mejor momento de probar. Yo quiero vegetales. Riquísimo. Tiene un toque así acidito los vegetales. Es una combinación perfecta para estos filetes. Espero te guste este video. Déjame tus comentarios. Te dejaré los ingredientes al final en la descripción del video. Te voy a dejar al final la receta del arroz y de otras recetas de filete que tengo para que tú prepares la que más se te antoje. Y no olvides suscribirte al canal y que estás aquí en mi cocina y mucho más. Gracias.